Leído, desleído, music without measurements, sound passing through circumstances, dentro de mí los oigo, pasan fuera, fuera de mí los veo pasar conmigo. Yo soy la circunstancia, música, oigo adentro lo que veo afuera, veo dentro lo que oigo fuera, no puedo oírme oír, Duchamp, soy una arquitectura de sonidos instantáneos sobre un espacio que se desintegra, everything we come across is to the point, la música inventa al silencio, la arquitectura inventa al espacio, fábricas de aire, el silencio es el espacio de la música, un espacio inextenso, no hay silencio, salvo en la mente, el silencio es una idea, la idea fija de la música, la música no es una idea, es movimiento, sonidos caminando sobre el silencio, not one sound fears the silence that extinguishes it. Silencio es música, música no es silencio, nirvana es samsara, samsara no es nirvana. El saber no es saber, recobrar la ignorancia, saber del saber, no es lo mismo oír los pasos de esta tarde entre los árboles y las casas que ver la misma tarde ahora entre los mismos árboles y las mismas casas después de leer, silence. Nirvana es samsara, silencio es música, let life obscure the difference between art and life, música no es silencio, no es decir lo que dice el silencio, es decir lo que no dice, silencio no tiene sentido, sentido no tiene silencio, sin ser oída la música se desliza entre ambos, every something is an echo of nothing, en el silencio de mi cuarto el rumor de mi cuerpo, inaudito, un día oiré sus pensamientos, la tarde se ha detenido, no obstante camina, mi cuerpo oye el cuerpo de mi mujer, a cable of sound, y le responde, esto se llama música, la música es real, el silencio es una idea, John Cage es japonés y no es una idea, sol sobre nieve, sol y nieve no son lo mismo, el sol es nieve y la nieve es nieve o el sol no es nieve ni la nieve es nieve, John Cage no es americano, USA is determined to keep the free world free, USA determined, o John Cage es americano, that the USA may become just another part of the world, no more, no less, la nieve no es sol, la música no es silencio, el sol es nieve, el silencio es música, the situation must be yes and no, no either or, entre el silencio y la música, el arte y la vida, la nieve y el sol, hay un hombre, ese hombre es John Cage, committed to the nothing in between, dice una palabra, no nieve, no sol, una palabra, que no es silencio, a year from Monday you will hear it, la tarde se ha vuelto invisible.